El lamentable caso sucedió en el barrio Carmen de Florida Blanca, cuando estos dos sujetos fueron a reclamarle a la víctima por publicar una foto de la hermana en las redes sociales. Los dos hombres agredieron con arma blanca a la víctima, causándole seis heridas. Pese a ser ya un centro médico, falleció debido a la gravedad de las lesiones. Luego de que se presentara una riña en el barrio Carmen con arma blanca, donde desafortunadamente pierde la vida una persona de 36 años, luego de que fuera trasladada a un centro asistencial donde falleció por la gravedad de las heridas mientras recibía atención médica. El afectado respondía al nombre de Sergio Alfonso Martínez Delgado, de 36 años. Sus agresores son dos jóvenes de 18 y 19 años. De inmediato se tuvo conocimiento, se dispuso a un operativo de cierre por parte de nuestras unidades del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrante, acantonadas en el municipio de Florida Blanca. Luego de este operativo se llegó a la ubicación de las dos personas vinculadas a este hecho, donde fueron capturadas y puestas a disposición de la fiscalía para que respondan por el homicidio de esta persona. Ahora los dos individuos deberán responder por el delito de homicidio motivado por la publicación de una foto de su pariente en las redes sociales.